Existen jugadoras dentro y fuera de nuestro país cuya carrera es imposible de resumir en un solo hecho o característica que las defina dentro del deporte más amado del mundo. Es el caso de Sandra Estefany Mayor Gutiérrez, nacida el 23 de septiembre del 91 en Azcapotzalco, lugar icónico de la Ciudad de México. Con una trayectoria envidiable dentro y fuera del alfombrado, sus éxitos a nivel amateur, profesional, local, extranjero e internacional se pueden contar a racinos. Cuantificar su aporte es complicado gracias a las numerosas cifras que engrosa día tras día, pero medir su calidad y trascendencia es aún más complejo, pues su peso no se remite solamente al momento de colgarse medallas o oradar porterías, pues también va de la mano con un mensaje de empoderamiento a la mujer. Desde niña adoptó el esférico como modo de vida y comenzó a participar en ligas amateur, hasta que en su adolescencia fue descubierta por la Federación Mexicana de Fútbol y convocada para disputar el Premundial Sub-20 en Puebla durante el año 2008. El equipo se situó en el grupo B junto a Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Cuba. En el debut golearon 7 por 0 a la tierra de los sabanos y ella se agenció un tanto al minuto 17. En el segundo duelo le ganaron 3 a 0 a las Oca Warriors, por lo que aunque perdieron por el mismo marcador contra las norteamericanas, clasificaron a semis. Ahí fueron derrotadas 2 a 1 por Canadá, sin embargo firmaron su pase tras empatar a dos goles con Costa Rica en un duelo no apto para cardíacos. Ahí el equipo de la pura vida se adelantó, pero Dinora Garza forzó las penas máximas, donde las dos escuadras fallaron su primer disparo, aunque finalmente la presión consumió al cuadro centroamericano, que erró dos tiros más, mientras que la estrella de este video inclinó la balanza para las verdes con un certero cobro. Esto cambiaría su realidad, tanto deportiva como educativa, pues a raíz de ese torneo fue reclutada por la Universidad de las Américas en la ciudad del Camote, donde tuvo la posibilidad de cursar una licenciatura en estrategias financieras y contaduría pública. Acudió a la Copa Sub-20 de Chile, donde desafortunadamente la suerte no le sonrió al equipo, que cayó 2 a 1 ante Noruega, 5 a 0 frente a Brasil y 5 a 1 contra Corea del Sur. A pesar de todo, se convertiría en un habitual con la playera Esmeralda. En 2010 repitió participación en el torneo Sub-20, esta vez celebrado en Alemania, donde el accionar fue mucho mejor. Instaladas en el grupo C, sacaron la casta y empataron 3 a 3 contra Japón, vencieron 1 a 0 a Inglaterra, e igualaron 1 a 1 con Nigeria, por lo que firmaron su pase a cuartos como primeras de grupo, aunque en dicha ronda Corea del Sur la se vio a casa tras ganar 3 goles por uno. El 29 de octubre de 2010 llegó su debut con la selección mexicana bajo las órdenes de Leo Cuellar, quien la llevó al Mundial de 2011 celebrado en las mismas tierras germanas. Los dioses del fútbol no estuvieron a favor de nosotros, pues quedaban tablas 1 a 1 contra la escuadra de La Rosa, fueron goleadas 4 por 0 por las niponas y empataban 2 a 2 contra Nueva Zelanda, y en un duelo especial, pues al minuto 2 Mayor recibió el balón por banda derecha y definió con la misma pierna para conseguir su primer gol en Mundiales. Un año más tarde participó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, donde igualaron 0 a 0 contra Chile, 1 a 1 contra Unidad, y vencieron por la mínima Colombia para asegurar su pase a semifinales. En la antesala por el título no pudieron ante el Scratch d'Oro, que se llevó el compromiso por la mínima, aunque en el duelo por el tercer lugar salieron airosas contra las cafeteras, tras ganar por el mismo número en tiempo extra, lo que le permitió a la tri colgarse la precia de bronce. Fue pieza clave para conseguir el campeonato de la Conadave en 2011-2013, además de perder las ediciones del 2012-2014. Participó en la vigésimo séptima universidad del verano celebrada en Kazán. Su escuadra mostró una cara agradable y venció a representativos de alto nivel como Canadá, China, Irlanda, Corea del Sur y Sudáfrica, aunque al final tuvo que conformarse con la plata, tras perder 6-2 contra Inglaterra, en un torneo donde festejó 4 anotaciones. En 2014 se pintó de oro durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Veracruz, donde se rescató la igualada a unos contra Colombia al minuto 95. En el siguiente duelo le llenaron la canasta 6-0 a las jamaicanas, y en el último compromiso la futura figura de Tigres hizo el del Gane contra Haití. En semifinales vencieron a Costa Rica con un gol olímpico, y el 27 de noviembre, en el máximo honor, tras doblegar a Colombia 2-0 con goles de Charlene Corral y Maribel Domínguez. El 2015 representó un año de mucha actividad y cambios. En junio fue citada para jugar la Copa del Mundo de Canadá, donde el conjunto mexicano quedó eliminado en fase de grupos, tras igualar ante las cafeteras, perder 2-1 contra Inglaterra otra vez y 5-0 ante Francia. Días después disputaron los Juegos Panamericanos en las mismas tierras, y aunque volvieron a perder contra las sudamericanas, se repusieron para vencer 3-1 a Argentina y a Triana y Tobago. Con lo que llegaron a semifinales. Aunque en la fase de grupos vacunó en dos ocasiones al conjunto isleño, no pudo ayudar en la siguiente ronda, donde Brasil se impuso 4-2, pero sí se hizo presente en el duelo por la presa de bronce, misma que le arrebataron las anfitrionas tras ganar 2-1. Tras todos estos laureles decidió brincar el charco y ponerse a prueba en un estilo más físico como el islandés. Llegó al Torca a Kureiri, y tras unos cuantos meses de adaptación comenzó a brillar. Su salida de México también levantó polémicas absurdas, pues hizo oficial desde 2013 su relación sentimental con Bianca Sierra, compañera de selección a quien conoció en 2009. Esto provocó episodios de acoso dentro del país, además del rumor de que el técnico nacional les pidió ocultar el noviazgo, algo que ambas negaron posteriormente. Aún así, el amor entre ellas es algo que se mantiene hasta la fecha, pues se hicieron inseparables hasta para enfrentar los retos, ya que la zaguera también se unió al cuadro europeo, y no dudó en regresar a nuestro país junto a su pareja unos años después. Stephanie fue convocada en 2017 para el torneo 4 naciones, que se celebró en octubre. Mientras tanto, la liga MX femenil ya era una realidad, pero ella brillaba en el extranjero y era reconocida como la mejor jugadora de la liga tras levantar el campeonato con su club, además de ser líder en asistencias y goles con 19 pirulos. Fue citada entonces para disputar la Copa Turquía, torneo donde las aztecas se llevaron en el segundo lugar, la generala se hizo presente con un gol ante Letonia y un doblete ante Jordania. Además participó en una gira de preparación por Francia, donde le marcó al PSG como parte de un amistoso de preparación rumbo al Mundial de 2019 en Tierras Galas. Lamentablemente, el objetivo de llegar al máximo escaparate del orden no se consiguió, pues en el premundial de la CONCACAF quedaron eliminadas tras caer 6 a 0 ante Estados Unidos y 2 por 0 ante Panamá, lo que hizo que el triunfo de 4 a 1 ante Jamaica, donde asistió y marcó el segundo gol, fuera inútil. Estos números brutales le valieron para extender su contrato, sin embargo en 2019 decidió terminar su aventura en Islandia y regresar a México, aunque esta vez mucho más al norte, pues Tigres se interesó en ficharla, y con ello consiguió uno de los bombazos más sonados del mercado por su calidad y trayectoria. Tras 40 goles en su club islandés, se dio su llegada a las Amazonas, bicampeones de la Liga MX, donde debutó un lunes 17 de febrero de 2020 en la victoria de 3 a 1 contra Pachuca. Estefani Mayor cayó de pie en el volcán, su presencia tuvo efecto inmediato en un equipo que ya de por sí era demoledor, y apenas al minuto 2 se dejó en claro que venía a terrorizar todas las redes rivales, tras rematar de primera a un gran centro de Lisbeto Valle. 16 minutos después consiguió su primer doblete, esta vez tras recibir asistencia de Katy Martínez, y con frialdad hacerle ver su suerte a toda la saga hidalguense, que pese a desviarla de gajos no pudo evitar el tanto. Este fue solo el inicio de un torneo de ensueño, que lamentablemente tuvo final de pesadilla para todo el país, pues la maldita pandemia obligó a suspenderlo. En aquel momento la recién llegada encabezaba el goleo junto a Fabiola Ibarra, de Siremon Sibáez y el Seydis al azar, aunque sus estadísticas arrojaban que solo le tomaba 45 minutos en promedio sacudir la valla rival debido a sus 6 goles en 3 duelos. Para la apertura 2020 volvió a rodar el balón, aunque con cubrebocas, gel antibacterial y estrictas medidas higiénicas para evitar que se detuviera otra vez, la U volvió a sentir el frío de la cima tras instaurarse como número 1 con 46 puntos, 15 duelos ganados, un empate y solo un descalabro. La Daz Capo consiguió 10 goles en 16 partidos de temporada regular y posteriormente impulsó a su equipo durante la fiesta grande, donde enfrentaron a Pachuca en cuartos de final. El partido de ida contra las Tuzas acabó 1-2 para las de Amarillo, que en la vuelta redondearon la obra y golearon 4-1, con un gol incluido de su delantera, que es un gol de la que definió dentro del rectángulo un centro raso de Belén Cruz. En semifinales le pasaron por encima al Querétaro tras ganar 2-0 en ambos encuentros, con un festejo de la capitalina al minuto 13 de la vuelta, tras definir una triangulación con Katy Keeler. En la última instancia se vieron las caras contra su máximo rival, las Rayadas, quienes tras igualar 1-1 en el global lo obligaron a definir todo en penales. Ahí las felinas se coronaron tras vencer 3-2, en una serie donde participó en los dos partidos, aunque no le tocó anotar. Con esto llegó su primer campeonato en México, conseguido apenas en su segundo torneo, y el primero que disputó completo. En el claustro 2021, las de San Nicolás de los Garza dominaron a placer, y se plantaron en la cima tras 12 triunfos, 4 equidades y una caída, lo que dio la cifra mágica y contundente de 40 unidades, además de números individuales de 10 pepinos en 17 duelos. Nada mal para Mayor. En los cuartos se vieron las caras con América, al cual aplastaron con un demoledor 6-0, que incluyó un tanto de la goleadora al minuto 19 de la ida, tras rematar de primera un pase al área. En la antesala por el título se dieron las caras con la pandilla otra vez, que metió las manos en el primer juego para terminar 2-2, aunque en la vuelta fueron aplanadas por la maquinaria universitaria, que ganó 4 goles a 1, con tanto de la generala tras aguantar la carga de la defensa central. La gran final fue contra Chivas, cuya ilusión se vio apagada por la jugadora que brilló en Islandia, y que les pintó la cara 3 veces, primero en la ida haciendo muestra de su gran regate en corto para abrir el marcador, y posteriormente 2 veces más en la vuelta. Fue en este último partido donde dio una de sus más recordadas exhibiciones. Al minuto 14 se enfiló al área caliente del rectángulo, donde acomodó la redonda con pierna izquierda para poner el tercero de lo que ya era un paseo. El último clavo en el ataúd para las dirigidas por el Choré Mejía, llegó cuando prácticamente sin ángulo soltó un fogonazo, que se introdujo entre las piernas de Blanca Félix, y provocó el estallido del volcán. Allá viene Mayor, Mayor se meto el lado, Mayor con el disparo, ¡Gol! ¡Fantástico! Así, con un 7-4 global, Estefan y las Tigres consiguieron el bicampeonato, y una nueva alegría para la institución, que no dudó un segundo en repatearla. El Apertura 2021 también tuvo momentos excelsos en lo individual y colectivo. Se agenció 13 gritos en 15 partidos, incluido un hack-trick contra Atlas, al que pulverizó una jornada 4 con goles al minuto 15, 43 y 87. En el primer optó por pegarle con odio para empujar la bocha a centímetros de la línea, aun y cuando no había arquera. En el segundo se benefició de la pésima comunicación entre las centrales rojinegras, y tras tabillando de izquierda aumentó su cuenta, que triplicó de penal. Terminaron en la posición de honor con 15 victorias y solo dos igualadas, lo que las dejó como claras favoritas para abrir sus vitrinas una vez más. Este papel se confirmó con el paseo a Cruz Azul en cuartos, con resultados de 4-0 en cada encuentro, y un efectivo cabezazo suyo incluido. Las norteñas caminaron fácilmente a las semifinales, donde la víctima sería la América. El equipo emplumado fue digno rival, y en casa sacó la ventaja de 2-1, donde Estefan y empujó la redonda dentro del área chica para descontar. La vuelta tuvo una historia muy diferente, pues las campeonas impusieron 4-0, con un penal de su figura incluido, para llegar nuevamente a la final. Ahí se vivió tradición del clásico Regio, uno de los más pasionales, disputados y polémicos que se recuerda. La ida terminó 2-2 en el BBVA, sin embargo la goleadora fue blanco de críticas por un puñetazo de Ana García, que el silbante Aldo Ballesteros pasó por alto. Su bella anotación tras aprovechar un error de cadena y picar al minuto 71, aumentó más la molestia por su acción previa, que fue sancionada días después por la FMF con dos partidos de suspensión, lo que significó una ausencia clave y dolorosa para las de Amarillo. Este duro golpe al rostro de la rival también impactó en lo anímico a sus compañeras. Mayor se disculpó por lo ocurrido, pero tuvo que resignarse a ver desde la televisión a su equipo perder en penales, lo que significó su primer subcampeonato. Para el claustro de 2022 solo se perdió el primer partido por la tarjeta roja, sin embargo en los 16 restantes se hizo presente 11 veces en el marcador, incluyendo un hack trick ante el León. Primero definió fácilmente un penal en movimiento con todo y encontronazo incluido, después aprovechó la diagonal del Amago Valle y por último dejó a todo el mundo en el camino para firmar un golazo. Dejó sembrada la arquera, aunque con un poco de fortuna en el rebote. Tigres quedó en tercer sitio, posición atípica para la institución, que aún así no perdió un solo partido de la fase regular y sumó 11 victorias y 6 empates. En cuartos de final a número 9 brilló y se apuntó un doblete en la serie, que acabó 9 por 1. Sin embargo no pudo repetir sus actuaciones contra Chivas y pese a ganar la ida 2 a 0, su equipo quedó fuera tras caer por el mismo marcador en Guadalajara, lo que significó la eliminación por posición de la tabla. Esto cortó una enorme racha de finales para la institución, que antes de eso había estado presente en todas las definiciones por el título salvo la primera, donde las rojiblanca se coronaron ante Pachuca. Con la selección vivió un amargo episodio al quedar fuera de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, tras hacer un bochornoso papel en el Premundial de Nuevo León, donde el equipo tuvo una fase preliminar de ensueño, pero una segunda ronda de pesadilla. Tras golear a Surinam, Antigua y Barbuda, Anguila y Puerto Rico, las verdes sumaron 34 tantos, de los cuales 4 fueron de mayor, sin embargo los grupos posteriores fueron infames. Se instalaron en el sector A, donde sumaron 3 escalabros, primero 1 a 0 ante Jamaica, luego 3 por 0 frente a Haití y posteriormente 1 a 0 contra los Estados Unidos, algo que también le costó el cargo a Mónica Vergara poco tiempo después. Durante la apertura de 2022 hizo 9 goles en 13 partidos, que sirvieron para ayudar a su club a ser tercero nuevamente. Las Amazonas se encandilaron en Liguilla, donde arrollaron a Toluca con goles de la delantera en ambos partidos, curiosamente ambos al minuto 66. En el primero le dijo que sí al toque filtrado de Uchana Canú, mientras que en el segundo se valió de un muy tibio cuadro bajo choricero, que la dejó hacer lo que quiso hasta sacudir la red. Ya en semis vivieron una serie épica ante Monterrey, al cual vencieron 2 a 1 en casa, con doblete de su figura. Apenas habían pasado 3 minutos cuando la nacida en CDMX presionó la portera a Godínez, quien despejó equivocadamente para regalarle la poción a su rival. Un centro al área provocó cabezazo y rebote, que atentamente hizo válido para pavimentar el camino a una nueva final. Al 41 otro error terminó por condenar a la pandilla, que equivocó al querer salir jugando y regaló la número 5 a la talentosa Ovalle, quien encontró a su socia de siempre, para que hasta aumentara los núcleos. El pase a la gran final lo firmaron tras igualar 2 a 2 en el BBVA, mientras que para la instancia definitiva salieron con el Barzón Alto ante América, por 1 a 0 en el Coloso de Santa Úrsula. Ya en el partido de vuelta la jugadora disputó los 90 minutos, y aunque no se hizo presente en el marcador, su equipo doblegó 2 por 0 a las Águilas, para recuperar su hegemonía con un 3 a 0 global, y levantar hacia el quinto campeonato de su historia, tercero para Sandra Estefan, quien se mantiene en la casa por ser la máxima goleadora histórica del club. Te recuerdo que hemos publicado un video muy completo partido a partido del Campeonato de las Tigres, y por si no lo has visto te dejo el link en la descripción de este video. Tras otro semestre de éxitos, la generada sigue dominando en el fútbol, a la par que comparte detalles de su vida en pareja con Sierra, compañera incondicional, con quien tiene un canal de YouTube, para demostrar a las mujeres homosexuales que ocupar espacios exitosos en su profesión y plano personal es posible, pese a los retos que encuentren en el Campeonato. ¿Qué te pareció la extensa trayectoria de Mayor en el fútbol profesional? ¿Crees que todavía tiene para rendir otro rato más? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video, recuerda dejar tu like y compartirlo para que más gente se entere de este proyecto. Y si todavía no te suscribes, anímate a hacerlo, pues solo vas a encontrar un lugar donde conocer todo lo que ocurre con el fútbol femenil mexicano e internacional. Y es aquí, en Cancheras.